Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día chicos estamos en Play Together Chicos, estoy super, super mega feliz porque yo creo que ya se dieron cuenta lo que hay arriba de mi nombre chicos Y es que ya formo parte de los partners chicos de Play Together y estoy super, super, super mega feliz El día de ayer me cayó el mensaje chicos que iba a ser parte de esto Así que chicos, estoy super, super contenta y muy agradecida con todos ustedes Porque gracias a ustedes es que ahora formo parte de esta personita chicos de los partners Y pues este día vamos a estar abriendo chicos por primera vez el nuevo pase que es este chicos Ya que me lo han dado y estoy super, super feliz Vean, trae unas cositas super, super bonitas Me han gustado bastante, bastante, así que lo vamos a estar abriendo chicos Vamos a ver como me queda esta ropita Y vamos a ver las nuevas cositas que trae chicos Vean que chulo este cabello morado Se llama peinado de hada lunar Vamos a ver estos ojitos, esta carita chicos Uy, esta super, super bonita Vamos a verla Allí está, está super, super bonita Y este vestido de hada lunar también está bien, bien bonito Ya me voy a estar poniendo todas estas cositas Y estos zapatitos están super, super lindos también Y aquí está un bastón floral de la luna Está bien bonito también Ya vamos a ver como funciona todo esto Vamos a seguir abriendo todas estas Tenemos unas hadas de hada también Alas de hada Ya estoy bien trabada Vamos a ver aquí Aquí está una cuna de media luna Y está bien bonito chicos Estoy super emocionada por esto nuevo Vamos a ver esto que es Este es bola de cristal de galaxia Bien bonito también Ya lo vamos a estar colocando en la casa Para que ustedes puedan verlo Ahí tenemos un arco de estrellas Tenemos esta cosita También es una fuente Sí, fuente de estrellas brillantes Y qué más, qué más Y por último Este osito hada lunar Uy, mi Bueno, yo creo que tengo dos Y este sería mi tercer osito chicos Estoy super, super contenta Vamos a abrir estos regalitos también Vamos a abrir este primero El más lujoso Ay, qué chulas Esas gafas Oh, esto Primera vez que me salen estas cosas Esta iluminación de escena Y estos cubos No me agradan mucho Ay, les di muy rápido allí Vamos a abrir esta otra cajita Esta es una caja premium Uy, no chicos Solo cubos me dan acá Vamos a ver esta otra caja premium Tenemos billetitos Oh, unas zapatillas deportivas Y estas unas galletas Vamos a ver las otras Esta otra Esta es básica Esta es una caja normal Que me da billetitos Y una bañera Para la mascota Y quiero ver Creo que hay otra última cajita Que es esta Y aquí tengo 20 estrellas Y un bloque verde Bueno, esas son todas las cositas Que me han dado Vamos a estarlas colocando En la casita Vamos a ver Cómo son estas cositas nuevas Chicos Vamos a poner primero El osito Uy, qué lindo Y está súper lindo Vamos a ver esto Ay, qué bonito Esta es la fuente Vamos a colocar este arco Ay, qué bonito está esto Vamos a colocar esta bola de cristal Y por último esta cuna Y está todo súper, súper bonito, chicos Que tengo acá Ah, no Estas son las cositas Que yo he creado Y está súper, súper bonito, chicos Uy, qué bonito este osito Cuando me acerco Vuela Ay, qué bonito está Bueno, me voy a poner la ropita La ropita que tenemos acá Primero el cabello Ay, qué bonito Ahora la carita Ay, qué bonito está Me gusta Vamos a ver el vestidito Ay, qué chulo Los zapatitos Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito está esto Vamos a ver Me voy a quitar Esto del sombrerito En la cabeza creo que no lleva nada Ay, qué bonito se ve así Pero no El trajecito es así Qué chulo está esto Y está súper, súper bonito Vamos a ver el bastoncito Acá está Bastón de flor Vamos a ver qué es lo que hace Vuelo, chicos Ay, qué bonito Puedo ir volando Ay, qué chulo está esto Está súper, súper bonito Y esta fuente Uy, me encanta Cómo está Está súper bonito Y vean esto Este arco está bonito Vamos a poner un poco De iluminación oscurita, chicos Ay, ahí se ve más bonito Vean cómo brillan las alitas Está súper, súper bonito De esto Vamos a ver el osito El osito brilla cuando me acerco Y vuela Está bien, bien bonito Vamos a ver esto Acá, pues, permanece en movimiento Las estrellitas que hay En esta bola de cristal Está súper bonito Y esta, pues Dice que es una cuna Pero se puede usar como cama Vean que cada uno ahí Súper bien en esta camita Está súper bonito, chicos Me ha gustado bastante Y bueno, vamos a ir, chicos Vamos a estar haciendo Algunas misiones de estas Estrellitas de el diario De observación de ranas Por aquí ya tengo Dos misiones completadas Una fue Porque ya recibí La cuarta recompensa De la lista de asistencia Que serían Estas 20 gemas, chicos Al recibir esto, pues Nos dan Esta ranita, creo Esta creo que es la No, no era esta Oh, sí Oh, de acuerdo Bien, yo creo que era Por esta estrella obtenida Dice Y acá tengo Otra ranita Que esta Creo que la He podido Conseguir ¿Por qué? Porque conseguí Esta rana, chicos Ay, casi no se Mira Vamos a ver Esta ranita Que tiene Una coronita Y por eso Creo que es Que me la han dado Yo creo que se puede Con cualquier rana Solo que Debe de tener Corona Y me dan Esto Sí, esta es Y me dieron Dos gemas Ahorita Tengo por Completar Más aquí Más ranitas Más Tengo esta Que esta dice Atrapa a la rana Leopardo De estas Me hacen falta Una Las otras cuatro Las he conseguido En el estanque Que está En la isla Calla Y esta Que es La Los renacuajos Que solamente He podido Atrapar Dos Estos también Allí en el estanque Los he atrapado Tengo esta Que dice Que toma una foto De la rana dorada De Panamá Esta no la he visto Todavía Tengo que Hacer esta otra Y estas son las Que vamos a hacer Este día Chicos Vamos a ver Dice Usa el estanque Para insectos Bueno Estamos aquí En la casa Vamos a usar Este estanque Y vamos a ponerle Un poquito De iluminación A esto Porque no me gusta Que esté todo Oscuro Vamos a irnos aquí A la tienda De muebles Y por acá Tenemos nuevos Muebles chicos Que yo no se los había mostrado Pero hay muebles De Para hacer una Estación de policía Y para hacer Un hospital O algo así Aquí hay Mucha maquinaria Para eso Para los hospitales Y el que vamos A comprar nosotros Ahorita Es este Un tanque Para insectos Vale Dos mil cuatrocientas Estrellas Así que Vamos a comprar Esto Que pasó Yo creo que ya Ya lo compré No se que pasó Allí Vamos a ver Aquí En decorar Si Aquí está Vamos A colocar Esto Por aquí Y ahí Está chicos Y está bien Bonito Aquí podemos Colocar Las ranitas Creo yo Ahí está Ya me dieron Esto chicos Y pues Tenemos Estas ranitas Tengo para Tris Uy Que chivo Vamos a meter La coronada Y vamos a meter Una de estas Uy Que bonito Ahí están Vean chicos Ahí están Mis ranitas Ay que pequeñitas Unizas Esta rana tigre Está bien Grandotuto Ya no la puedo Hacer más grande Pero Ahí están Y ya me dieron Aquí La otra ranita Que sería Esta Por haber Por haber Usado El La cosita Esta Del estanque Y veo Chicos Que ya me dieron La primer cajita Así que Vamos a abrirla Ahí tenemos Las 20 gemas Y tenemos El sombrerito Y es El corro De hoja Del loto Esta es La primer cajita Vamos a ver Si podemos Completarlas Todas Y vamos A ver Ahorita Vamos a ir Por aquí Me dice Que tengo Que tomarle Tenemos Que atrapar Esta rana Una ranita Azul Se llama Flecha tintada Tenemos Que Jugar Con el juguete Pero no hemos Llegado Hasta aquí Todavía Y tenemos Esta otra Que dice Toma una foto De la rana Y entre De fuego Esta rana La tengo Por aquí Vamos a ver Si funciona Lo que he Pensado Yo Que Vamos a ver Si le podemos Tomar una foto A la ranita No se Si me Darán Aquí El Premio Vamos a hacerle Más acercamiento Ya no se puede Más Bueno Vamos a ver Si podemos Tomarle la foto Aquí Si chicos Ahí está Ya me la dieron Y aquí solo le damos A cerrar Aquí Y ya tenemos Esta otra Misión completa Aquí está Ya nos dieron Dos gemitas Más Ahora lo que Tenemos que hacer Es ir a vender Es ir a vender Insectos Para que nos Den 3000 Estrellas Chicos Vamos a ver Si podemos Conseguir Esas 3000 Estrellas Y vamos a ir A buscar Esta rana Dorada De Panamá Vamos a buscar Esta otra Ranita Azul Y vamos a ver Si podemos Conseguir La última Rana Leopardo Y tal vez Conseguimos También Estos 5 Los 5 O sea 3 renacuajos Para completar Los 5 Que nos Hacen falta Así que Vamos a irnos Chicos Hacia La isla Calla A ver Si podemos Conseguir Ahí Los renacuajos Que nos Hacen falta Y las ranitas También Para completar Este pase Así que Vámonos Hasta la isla Ok Chicos Aquí es Donde Yo He conseguido Los renacuajos Que tengo Por ahorita Y también Aquí Conseguí Las ranas Leopardo Lo único Que ahorita No veo Ni una También He visto Ranitas Por allá Vamos a ver Si podemos Conseguir Algunas Ranitas Por aquí Aquí He visto Ranas También Pero Como siempre Cuando uno Busca Las cosas Pues No se Encuentra Por ningún Lugar Pero Si uno No las Quiere Chicos Aparecen Aparecen A cada Rato Y Nada No hay Nada Por aquí Nada Por allá Bueno Vamos a Estar Un rato Allí En el Estanque Vamos A ver Si aparece Alguna Ranita Y Vamos A ver Si podemos Tomarle Foto A las Ranas Que Nos Hacen Falta Y Podemos Conseguir Los Renacuajos También Vamos A ver Si aquí Nos salen Los últimos Que nos Hacen Falta Vamos A pescar Un ratito Y Y Tenemos Tenemos El Tercero Chicos Y Tenemos El Cuarto Y Chicos Conseguimos El Último Renacuajo Así Que Ya Tenemos Completa Esta Misión Que Chivo Chicos Otras Dos Gemitas Más Ahora Vamos A ir Al Campamento Para Poder Vender Los Insectos Que Tenemos Chicos Para Poder Conseguir Las 3000 Estrellitas Que Nos Están Pidiendo Para Que Nos Desbloqueen Una Nueva Pegatina Que Sería Chicos Este Sticker Donde Dice Quiero Volverme Rico Vende Insectos Y Consigue 3000 Estrellas Así Que Vamos A Hacer Eso Allá Está El Señor Que Nos Compra Los Insectos Vamos A Ver Vender Insectos Si Atrapé La Última Rana Leopardo Chicos Vamos A Ver Aquí Aquí Está Ya El Nuevo Sticker Chicos Y Tenemos Dos Gemas Gratis Ya Casi Estamos Cerca De Este Premio Y Después Este Vamos A Ver Que Tanto Nos Tardamos Ya Tengo Como Una Hora Aquí Buscando La Rana Chicos Ay Yo Que Barbaridad Voy A Seguir Buscando Para Que Ustedes Vean Donde Se Pueden Encontrar Las Ranitas Que Me Hacen Falta Chicos Voy A Vender Más Insectos Ahora Si Creo Que Ya Puedo Conseguir Los 3000 Vamos A Ver Vamos A Ver Si Si Ya Lo Puedo Conseguir Y Voy A Vender Esta Que Ya La Conseguí Esta Todas Esto Todo Esto Creo Que Ya Lo Tengo Repetido Así Así Lo 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 Vender Y Ahora si Creo Que Ya Puedo Conseguirlo Chicos Si Ya Tenemos La Nueva Pegatina Así Que Vamos Aquí A Canjear Esto Aquí Aquí Esta Los 3000 Estrellitas Ya Conseguida Chicos Dos Gemas Más Y Tenemos La Nueva Cajita Donde Nos Dan El Juguete De Rana Y Esta Cosa Chicos Lugar Lugar De Pesca Del Estan Que Uy Que Chivo Esta Esto Ahora Vamos A Conseguir La Otra Que Sería No Esta Vamos A Conseguir Esa Así Que Vamos Ahorita A Jugar Con Esta Ranita Chicos Vean Que Bonita Esta Esta Super Super Bonita Y Ahí Esta Chicos Ahora Si Ya Tenemos Una Nueva Pegatina Más Y Solo Nos Haría Falta Tomarle La Foto A Esta Rana No Esta Es Atraparla Chicos Y Esta Otra Que Es Tomarle Una Foto Pero Estaría Bien Atrapar Las Dos Así Que Voy A Seguir Buscando Esas Dos Ranitas Con Todos Los Amiguitos Que Están Aquí Con Celeste Con X Val 49 X Con Dalia Kawai Y También Con Donde Se Fue La Otra Amiguita Con Char Char Blue Creo Que Así Es Y Acá Andra Otra Amiguita Que Es Sweet Estrella Así Que Con Ella Voy Estar Buscando Buscando Ahorita Las Últimas Ranitas Chicos Espero Poder Conseguirlas Así Que Voy A Seguir Buscando Chicos Creo Que He Visto La Ranita Azul Vamos A ver Si Es Isa Por Allá Está Chicos Ay Espero Que No Se Me Vaya Uy Allí Está Vamos Ay Ahí Viene Ahí Viene Ay No Se Fue No 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 Puede Ser Se Fue No Bueno Voy A seguir Buscando Aquí La Ranita Si Atrapé La Rana Azul Ay Chicos La Encontré Aquí En El Barrio Aquí Está La Ranita Azul Chicos Por Fe Por Fe La Pude Encontrar Solo Me Hace Falta La Rana De Panamá Vamos A ver Si Chicos Aquí Está La Ranita Azul Y Ya Tengo Todo El Traje Oh Chicos El Último El Último Regalito Aquí Está El Trajecito Y Los Zapatitos Chicos Ya Tengo Todo Esto Solamente Me Hace Falta Tomar La Foto De La Rana Dorada De Panamá Es La Única Que Me Hace Falta Y No 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 He Visto Por Ninguna Parte Aún La Rana Azul Solo Aquí La Podí La He Podido Encontrar En Ninguna Otra Parte He Podido Encontrarla Chicos Solamente Aquí No Se Si A Usted Les Ha Salido En Algo Otra Parte Me Dicen Que La Rana Dorada Sale En El Museo Me Imagino Que Quizás Sale De Noche O No Se Pero Ya Tenemos Ahí Todo Chicos Vamos A Estarnos Colocando Todas Las Cositas Que Nos Han Dado Que Es Todo Esto Vean Que Chulo Está El Trajecito Está Súper Súper Bonito Hija Ya Me Quedé Con Las Alas De Ada Está Súper Súper Bonito Pero Yo Me Voy A Quedar Con Este Trajecito Chicos Porque Este Me Encanta Está Súper Súper Bonito Y Bueno Creo Que Hasta Aquí Me Voy A Quedar Chicos Ya Tengo Como Dos Hora Buscando Esas Ranas Así Que En Un Próximo Videito Chicos Les Voy A Y Si Les Gusto Recuerden Dejarme Muchos Muchos Deditos Arriba Suscribirse A Mi Canal Para Seguir Viendo Más Videitos De Play Together Y Nos Vemos En Un Próximo Videito Bye Bye Bye